Universidad de Dubai utiliza iluminación inteligente, utiliza la iluminación artística para iluminar el periférico, avances en la tecnología de iluminación inteligente, tecnología en iluminación para reducir las emisiones de CO2, un nuevo mouse Pulsefire con iluminación RGB. Estas son las noticias de Actual Iluminación transmitiendo desde el showroom de Construlita. Los estudiantes de Dubai Amdin Bin Mohammed Smart University pueden controlar y personalizar los ajustes de luz gracias a una novedosa aplicación manejada desde sus smartphones. Además, los estudiantes pueden ser guiados a las salas utilizando la tecnología de indoor positioning que está basada en la iluminación. La apuesta de Dubai's Amdin Bin Mohammed Smart University es mejorar el entorno educativo utilizando todas las ventajas que ofrece la tecnología. Sus estudiantes reciben aprendizaje con formación online y presencial en las aulas. Esto la coloca en la vanguardia de la educación universitaria moderna. El anello periférico antes del cruce con Eje 10 Sur, Avenida San Jerónimo, ha renovado su imagen utilizando la versatilidad de la tecnología LED. Esta iluminación artística se puede apreciar todas las noches al recorrer el distribuidor vial San Jerónimo. Para este cambio se utilizaron 152 tiras flexibles multicolores de 50W y 21 proyectores de 150W. La inversión fue de al menos 28 millones de pesos. Además, se plantaron 780 cactáceas, que son 25 agaves y 750 grusones, para preservar esta especie. Singular Multinacional de Tecnologías de la Información Artesolar, fabricante de luces LED, unen esfuerzos y conocimientos para desarrollar una solución de iluminación inteligente y eficiente, combinando tres tecnologías innovadoras, Internet de las casas, realidad aumentada e inteligencia artificial. Con esto, entre otras ventajas, pueden regular la iluminación o detectar patrones de comportamiento sobre los horarios y hábitos de los usuarios. Y utilizándola, pueden gestionar de manera automática el sistema para ofrecer los niveles de iluminación adecuados a las necesidades reales de cada entorno, logrando así un consumo óptimo. Automotive Lighting creó eLight, la cual es reconocida como innovadora y eficiente en la reducción de emisiones de CO2 emitidas por los vehículos, un objetivo estrictamente regulado por los órganos europeos. La luz de cruce eLight garantiza ahorro energético, permitiendo a los fabricantes de vehículos obtener un ahorro de 1 gramo CO2 kilómetros por cada vehículo. La innovación utiliza técnicas de refracción-reflexión gracias a un sistema de lentes que concentran la luz, logrando un haz producido por un número limitado de LEDs, incrementando así su eficiencia. Este novedoso y llamativo mouse creado por HyperX ofrece efectos de iluminación RGB radiantes de 160 grados que pueden personalizarse con el software HyperX en Genuity, permitiendo que los gamers personalicen los colores para que convienen con su sistema o ambiente, creando una experiencia de juego interesante. Este lumínico mouse ganó el prestigiado premio Red Dot 2018 al mejor diseño de producto. También cuenta con un cómodo diseño simétrico para un mejor desplazamiento y movimientos más suaves en diferentes superficies. Para más información visítanos en enlacearquitectura.com y en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal y recibe todos los días las mejores noticias por la actual iluminación. Gracias. Gracias.